Nosotros respetamos las opiniones de todos los alcaldes, le acordeamos que las alcaldías son autónomas, cada una de ellas ejerce su propio trabajo en su municipio, tienen sus propias necesidades, sus propios desafíos y lo que nosotros debemos de hacer es respetar el trabajo que ellos hacen. Ya las versiones que ellos puedan opinar en cada uno de los municipios pues va a depender de cómo esté la situación de cada uno de ellos. Recordemos que son 262 municipios, cada municipio con muchos problemas, muchas necesidades que han sido heredados de tantísimos años, por lo menos la alcaldesa Milagro Barrientos heredó una alcaldía de más de 30 años de un mismo alcalde, que ha dejado problemas grandes, problemas, necesidades de agua, yo sé que el problema en Santiago de la Frontera es el agua, entonces comprendo que ella prácticamente se siente desesperada por arreglar esa situación. Entonces yo creo que es cuestión de paciencia y ojalá que se puedan resolver todos esos problemas que al final no son de beneficio para los alcaldes, son de beneficio para las municipalidades. Pero esa situación no se pudo haber quizá resuelto de mejor manera si ella hubiera tenido los fondos que sí tuvo el alcalde anterior durante tantos años y que ella no pudo tener porque se le quitaron con el tema de la nueva ley FODES. Pues la verdad que en esta cuestión del municipalismo todos de fondo, entonces en el entendido que la DOM debe de administrar todos los proyectos y en el entendido que desde la Asamblea Legislativa se han aprobado fondos para que funcione de la mejor manera y que lo que antes los alcaldes anteriores cobraban hasta sus honorarios, un diezmo famoso que mencionaba, que al final ya no era, algunos decían que era el 20% y no era ni el 10%, o sea, hacían proyectos malos, mal ejecutados, por eso es que nace la DOM, entonces yo creo que la DOM es la que debe de responder y agilizar los procesos.